Música 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 La vida va que me fruta envenena Vente conmigo en mi casa que esta noche es mi mañana Ah, 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 ah José del Mestre No sé que tiene que me acotivar De esa morena le he mejorritado Con su cintura y su cuerpo venciado No sé que tiene que me acotivar Jajajaja Grandía, corre Que me acotivar